Ella, ella entró en mi cuarto y dijo, tu mamá se fue y no va a volver. Tu mamá se fue y no va a volver. No le creas, mi amor. No. No le creas. Qué desgraciada, ¿cómo pudo hacer eso contra una niña? Y por eso te pusiste malita, mi amor. No está. Por eso te dio pánico, mi amor, por eso te convulsionaste. No estabas. No estabas. Dijo, tu mamá se fue y no va a volver. Tu mamá se fue y no va a volver. Ahora se la mató. No, 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 no. A ver, cálmate. No dejes que te ganes, es lo que quiere. Que vayas y hagas algo loco. Tienes toda la razón. No le voy a dar el gusto. No te separes de Fabiolito, por favor. Las amo. Las amo, mi amor. Las amo mucho. Pero me tengo que ir. No, no te vayas. No, no me voy. No te vayas. Aquí está mamá. Aquí está mamá. Sí, mi amor. Y tú también, mi amor. ¿Eh? Sí. Promesa de princesa. Puedo cuidarlo. Sí, mi amor. Las adoro. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias.